Cuerpos de emergencia del estado de Tlaxcala se movilizaron por las calles de la capital tlaxcalteca como parte del simulacro nacional 2023. A las 11 horas sonó la alarma sísmica en el Palacio de Gobierno y sus alrededores, por lo que más de 500 personas de dependencias estatales y municipales, así como de negocios en la zona de portales, evacuaron los edificios. Como parte del ejercicio, tres personas resultaron lesionadas y no hubo desaparecidos. La evacuación se logró en un minuto con 37 segundos. Crear la cultura de la prevención. Sabemos perfectamente que estamos y vivimos en una zona que está predispuesta para este tipo de sismos. Entonces, lo más importante es la participación de la ciudadanía, que sepa qué hacer en estos momentos, cómo reaccionar y sobre todo mantener la calma para poder estar en un ambiente tranquilo y sobre todo no crear más riesgos de los que se atienden. Por parte de la coordinación y de las dependencias, participaron en todo el estado cerca de 300 elementos. Recordemos que el simulacro nacional 2023 tuvo como hipótesis un movimiento telúrico de 7.5 grados, con epicentro entre los límites de Veracruz y Puebla. Mientras tanto, los ciudadanos consideran de vital importancia continuar con estas prácticas, argumentando que gracias a ellas, los protocolos de actuación ante un terremoto han mejorado. Recordemos los sismos del 85, bueno, pues no había nada, absolutamente nada, y la sociedad civil se organizó como pudo para poder rescatar a quienes quedaron bajo los escombros, sobre todo en la Ciudad de México. Hoy los propios bienes y servicios, los que dan, ya tienen sus rutas de evacuación, ya tienen sus letreros, no corro, no empujo, no grito, sus áreas donde tienen que ponerse en caso de alguna contingencia. Yo creo que son muy importantes los simulacros, porque ayudan a la gente a salvar vidas, a salvaguardar su integridad, y entonces yo creo que son muy importantes los simulacros, porque muchas de las veces no le damos importancia a estos eventos que parecieran tan sencillos, pero que tienen un gran significado para la conservación de la vida. El simulacro nacional en Tlaxcala se replicó en hospitales, escuelas y otras dependencias públicas. Participaron un total de 741 inmuebles, 311 federales, 153 estatales, 33 municipales y 244 privados. Nadia González en las imágenes, Víctor Ordóñez, Noti13.